Música Queridos amigos, les hablo de la agrupación Carota, Ñema y Tajá de Venezuela. Queremos rendirles un sentido homenaje a nuestros amigos del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, IICA. Es una organización que se encarga de apoyar y asocia a más de 34 países en el desarrollo sustentable de las poblaciones rurales. Importantes amigos que hacen extraordinario trabajo en el campo, donde nosotros nos sentimos agradecidos. Nosotros queremos también aportar nuestra música para alimentarle el alma. Así que aquí tenemos un poco de Carota, Ñema y Tajá de Venezuela. Música Cae la primera lluvia, cae la primera lluvia, y el campo se revertece. Y se alegra el campesino, y el campesino se alegra porque bueno le parece. Música 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 Música